Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Leandro, ¿qué te dejó tu paso por Intratables? Le contamos a la audiencia, estuviste la semana pasada hablando sobre Cuba, Fidel Castro y demás, porque bueno, tu doble nacionalidad, uruguayo-cubano, también podríamos decir uruguayo-cubano-argentino, ¿no? Y estuviste ahí en Intratables y bueno, y eras vos contra el mundo, básicamente. ¿Qué te dejó el paso ahí por Intratables, ya que estamos hablando de medios? Yo soy uruguayo-cubano, ¿sí? Tengo efectivamente un hijo argentino y quiero mucho la Argentina. Mi esposa es argentina, pero mi nacionalidad es la nacionalidad donde nací, que es en Cuba, y la nacionalidad que me proviene de mi familia, de mis padres, que son exiliados uruguayos en Cuba. Y yo viví la parte de mi vida en Uruguay, como saben ustedes. Yo fui a la embajada, la semana pasada, a firmar el libro de condolencias, fui con mis hijos, fui con mis señores, y cuando salí de ahí me interceptó un productor de América y me invitó. Yo dudé, porque ustedes saben cómo es ese programa Intratables, ¿no? Es una olla de grillos, una cosa así de gritarse y más bien estar hecho para dejarte mal parado, ¿no? Pero, bueno, ahí mismo mi señora me dijo nada, no da igual, ¿verdad? Y fui. Ahí fui, y yo hoy fui otro cubano, ¿no? Que yo no lo conocía, pero bueno, nos encontramos ahí en la puerta. Este otro cubano se enojó, se levantó y se fue. Sí, fue como una especie de escándalo, se armó ahí en el aire, todo, ¿no? En vivo. Yo creo que gracias a que él hizo eso, estoy como hablando, me llamaba Abel, después quedaron como con cierta culpa y me tuvieron que dar la palabra, porque si no, yo creo que podías pasar ahí sin que te dieran la palabra, porque te la dieran muy marginalmente, porque mirá que es así. Hablan 10 tipos, hablan en contra de la revolución cubana, y después te dan ahora la palabra, 17 segundos, y manejar. Yo creo que lo que hizo este muchacho facilitó un poco eso. Y después, con ese escenario, ¿no? Donde la cosa estaba picada, el tipo se había ido, me tenían que dar la palabra, no sentí en ningún momento intranquilidad o inseguridad, porque no es que uno fuera contra 10, ¿no? Yo iba a contar lo que yo sé de Cuba, y ahí hay gente que se dedica a ser, son panelistas, ¿no? Como el programa de Victoria Rodríguez, ¿no? O sea, hablan, porque tienen ahí la boca y hablan, pero eventualmente no saben nada. Y además hablan con un ideologismo, que no es lo mismo que una ideología, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la ideología, pero sí, para tener que atacar a la revolución cubana, tenés que recurrir a mentiras, a una especie de perturbación, permanente de, bueno, de la realidad, entonces te hace una posición débil. Entonces yo me sentí bastante cómodo, y tuvo mucha repercusión, me hizo bastante famosos, saben que después vas por el subte y te para la gente, te saluda, vas en el tren y te vienen, me invitaron a Asados, me mandan mensajes, me invitaron a Asados en Gualeguay, en Rosario. Más que nunca, más de lo que nunca te han saludado en Uruguay, Leandro. No, 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 pero olvídate, ¿no? Y además en lugares y contextos que son increíbles, porque además es un programa que ve mucha gente en el tren, ¿no? Entonces vos llegás, iba con Carmela, una de mis hijas, iba en el subterráneo y viene un tipo con un traje que vos decís, este es un traje de los caros, ¿no? Un traje oficinista, ¿no? Bronceado además, y me viene y me da su tarjeta, abogado, me viene a saludar, me invita a cenar en su casa, cosas que nunca te imaginás, ¿no? Bueno, anda, capaz te llevas un morfi de arriba. Yo le dije que sí, ¿no? Vamos a ver si alguna vez te compierta, pero quiero decir, la verdad que es impresionante, ¿no? O sea, un día te apareces en un programa de ellos, y es notable, bueno, fuimos a comer una pizza después de un acto de fin de año escolar de Ulises, uno de los más chiquitos de mis hijos, y el rey en el dueño del bar, y no nos quiere cobrar la pizza, ¿no? ¿Eh? Bueno, hay que ir a otro, ¿no? Ojalá nos inviten, entonces, Leandro, te agradecemos mucho este tiempo que has pasado aquí en Te Digo La Otra, en la radio de la Universidad de la República. Muchas gracias a ustedes, y a su disposición cuando quieran, y un abrazo grande, Emiliano. La seguimos en cualquier momento, abrazo. Dale. 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 CC por Antarctica Films Argentina